En Misiones, el año comienza cuando empiezan las clases. No solo inicia un nuevo ciclo electivo, la actividad se intensifica en todos los ámbitos y las calles de toda la provincia cobran vida y color con el movimiento de los más de 400.000 niños, jóvenes y adultos que van a la escuela para aprender, enseñar y seguir aprendiendo. En Misiones, el año comienza cuando empiezan las clases. Y en Misiones, desde hace más de 15 años, las clases siempre, pero siempre, empiezan en marzo.